Y escuche esto, ya se graduaron los 12 astronautas candidatos a participar en el programa Artemis y entre ellos hay un hispano. Es Marcos Gabriel Berrios de origen puertorriqueño y quien tiene la posibilidad de ser el primer hispano en caminar en la luna con la misión Artemis 3. Carlos Robles nos cuenta más. Marcos Berrios. Para Marcos Berrios el espacio, la luna y las estrellas están cada vez más cerca. El mundo está mirando y las estrellas están esperando. El experimentado piloto puertorriqueño logró graduarse como astronauta junto a otros 11 candidatos en una ceremonia que llevó a cabo la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Sí, me siento bien feliz, me siento bien orgulloso. Por dos años el doctor en aeronáutica completó un adiestramiento que lo llevó a enfrentar las mismas condiciones que vivirá cuando vaya al espacio o camine sobre la luna. Marco, ¿qué fue lo más difícil en tu preparación como astronauta? Yo creo que lo más difícil, pero lo que más me gustó fue el entrenamiento de las caminatas espaciales físicamente porque estás en el traje espacial que es bien rigido. Desde niño el ahora astronauta hispano soñó con llegar al espacio, pero nunca imaginó que pudiera convertirse en el primer hispano en llegar a la luna a través de la misión Artemis 3. Conozco que es una responsabilidad grande y que sería una memoria imborrable para el pueblo de Puerto Rico. Para sus padres las hazañas que su hijo pueda lograr en el espacio le causan orgullo, pero no evitan que como padres se sientan intranquilos. Me pondré un poquito nerviosa, pero me conformaré con mirar a la luna y decirle ahí está él. Su éxito es producto de su pasión por la exploración espacial en donde el sacrificio y la entrega han sido protagonistas. O sea, él no es ningún Albert Einstein. Él es un muchacho que trabajó fuerte, fuerte, fuerte y lo hizo lo que cualquier hijo de vecino puede hacer. Marcos ha alcanzado uno de sus sueños y desea inspirar a otros jóvenes hispanos de que conocer otros mundos es alcanzable. Si me ven a mí aquí también significa que ellos pueden. Carlos Robles, Noticias Telemundo.